En el rincón de este corazón herido Guardo las menas de un amor perdido Ella me dejó sin una explicación Y ahora solo queda esta canción Con mi vestido de luto y mi copa en la mano Canto el desamor con todo mi desgano Que se vaya al infierno esa ingrata traidora Que pague por sus males, que sienta mi dolor ahora Soy un hombre fuerte que no se deja humillar Aquí estoy Ella creía que podría hacerle sufrir Pero no sabe que mi fuerza no tiene fin Mis lágrimas se secan al viento Y mi voz se alza con todo su tormento Con mi traje de luto y mi copa en la mano Canto el desamor con todo mi desgano Y ahora que se vaya al infierno Ya no quiero volver a verla Ni en sueños ni en la realidad Ella ya no merece ni un minuto de mi soledad Porque soy dueño de mi vida Porque soy dueño de mi vida Y de mi felicidad Aquí estoy Aquí estoy Para luchar Que se vaya al infierno Que sea ingrata traidora Que pague por sus males, que sienta mi dolor ahora Soy un hombre fuerte que no se deja humillar Aquí estoy Para cantar ¡Suscríbete al canal!